Ya no vienen, será por el miedo que nos tienen Que en el pedregal no aparecen Mira, mira los diapiles, ya no vienen los putitos Porque el culito se le hace chiquito Porque el culito se le hace chiquito Es la barra puta de los golias, que sube su gana, que sube su gana ¡Goria, universidad! Día de Pumas, vamos a ganar Que la vuelta vamos a dar Hoy te venimos a ver Día de Pumas, de mi vida Siempre te voy a alentar Aunque no quiera la policía Vayas a donde vayas A todas partes iré contigo Vida de Pumas, vamos a ganar Que la vuelta vamos a dar Vida de Pumas, vamos a ganar